muy buenas tardes una vez más gracias por visitar mi canal en la tarde de hoy vengo a presentarles una orquídea preciosa muy poco común es un catacetum llamado catacetum tabulares es una especie de catacetum asimismo lo podemos encontrar en la naturaleza lo tengo de hace varios años que ella reproduce con gran facilidad o sea que siempre me da bulbos y se puede reproducir o sea dividir la he dividido varias veces ya esta es la planta original en años anteriores la planta solo floraba en la vara floral dos flores pero este año como pueden ver miren qué cantidad de flores ha traído y son muy grandes son bien desarrolladas bien saludables están muy bonitas y su bulbo que las trajo o sea del bulbo de la cual han salido la vara floral está bien grande miren qué bonita qué bonito el follaje es una belleza o sea que está muy fuerte miren el detalle del labio miren qué cosa tan bella tan maravillosa y qué es algo es de verdad que hay que ver para y sin embargo no es muchas personas no lo valoran por su belleza sólo porque es un catacetum bien extraño pero yo en mi particular opinión si lo veo es algo bellísimo sumamente bellísimo sumamente bello no tiene fragancia no tiene un olor característico ni atractivo pero las flores son tan lindas tan bellas con ese color oscuro y sobre todo el detalle del labio los pétalos como ven no son tan desarrollados pero sí son el en conjunto las flores muy bellas generalmente florece para esta etapa del año o sea estamos ya en el otoño y si pueden observar los bulbos los bulbos están bastante desarrollados son bastante grandes y como ya he dicho lo he dividido la planta varias veces ella tolera mucho el calor tolera la falta de agua quiere decir que a veces no ha tenido la cantidad de agua suficiente y es capaz de soportar varios días sin sin tener riego a veces por mi trabajo que no puedo darle el riego con tanta frecuencia por las condiciones en que las tengo en el lugar donde las tengo pero aún así es muy fuerte muy muy persistente y como ya les dije solamente esa belleza que tiene tan espectacular porque así tengo que decir es una planta espectacular es muy poco común o sea que las especies son poco común y está aún más siempre la gente cuando las personas cuando la venden dice interesante floración yo diría en vez de interesante floración bellísima maravillosa floración miren qué belleza y sin embargo muchas personas no las hayan atractiva o no sé no le dan el valor que tiene la planta en el día de hoy hay mucho aire acá estamos en el otoño y hay un poco también de frío porque ha entrado un frente frío por eso es que el aire mueve tanto las hojas y todo está como ruidoso pero aún así que ha sido un día de belleza de maravilla porque de verdad a pesar de las condiciones del tiempo que han cambiado a veces calor a veces frío ella ha sido capaz de darme esta bellísima 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 floración de verdad impresionada y cada año amo más esta planta al igual que todas las demás perdonen que el aire casi me lleva la planta ok entonces que tengan muy lindas tarde gracias por mirar mi vídeo si les ha gustado pues dejen un like y y seguiré presentándoles cada día nuevos vídeos sobre todo catacetum que es lo que más es fuerte es y lo que más puedo cultivar en estas difíciles condiciones que tengo y una vez más gracias y que tengan un maravilloso día gracias